¿Qué tal amigos? Espero se encuentren súper bien. Y pues la noticia que les traigo a continuación en Famous Close Up es sobre Ninel Conde. Y que aseguran, ella tiene que ver en los negocios que hacía su esposo. Y que a lo mejor está a la mira de las autoridades. Y si quieres enterarte de mucho más, quédate conmigo hasta el final del video. Según unos documentos que mostraron en Chisma No Like. Las autoridades de Estados Unidos ya estarían investigando a Ninel Conde y Lorenzo Méndez. Por su presunta colaboración en el caso de Larry Ramos. Quien es señalado por muchísimas personas por hacer cosas indebidas. Como tener algún beneficio de las ganancias de otros. Al parecer, Ninel habría comprado en efectivo a Lorenzo Méndez. Una camioneta Mercedes en la ciudad fronteriza de Laredo. Esto con el fin de obtener dinero. Pero este dinero no sería real, no sería verdadero. Con el fin de llevarlo para el empresario que hoy se mantiene privado de libertad en su casa. Alguien habría comentado que Ninel estaría involucrada en el movimiento de grandísimas cantidades de dólares en efectivo. Entre la frontera de México y Estados Unidos. Esto se conocería debido a unos audios grabados por una fuente cercana a Larry. Quien solo ha sido identificado por el nombre de José Moncada y por su nacionalidad nicaragüense. Pero algunos medios han compartido que este José era ex socio de Larry. Otra de las cosas que han comentado es que Ninel habría solicitado a sus empleadas en México 25 mil dólares en efectivo. Para realizar el intercambio, por lo cual sus trabajadoras en el país y los Estados Unidos también podrían estar siendo investigadas por el FBI. Larry habría solicitado a José una transferencia de 350 mil dólares. Los cuales le dijo luego se los haría llegar en efectivo con Ninel. Lo cual confirma que ella sabía de sus negocios y transportaba dinero para él. También confesó presuntamente que los 26 millones de dólares que recaudó debido a lo que ha hecho estarían muy guardaditos en su país natal Colombia, Panamá, en México, donde Ninel tiene propiedades. Sin embargo, Ninel no tengo el gusto de conocer a esta persona que está diciendo esas cosas. No sé ni cómo decirlas. Eso lo expresó Ninel Conde en el programa de Primera Mana. La actriz dejó claro que ya está tomando cartas en el asunto para salirse de cualquier señalamiento que estén haciendo hacia ella. Ya mi equipo está tomando el control y se harán las diligencias adecuadas. Comentó. No es correcto que cualquier persona hable lo que quiera y afecte el nombre y la imagen. Además, sin ninguna sola prueba y evidencia. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en un próximo video.